Nooo, ya mató a varios jedis de seguro. Ya mató a uno. Me iba a echar a los otros. Ahí está. Nooo, no, no, no. Un joven. Hola, ¿hasta? ¿Con el casco? ¿Qué les hizo? Como un corto, ¿no? ¿Se deshabilita la lightsaber? Por un momento. Lo hizo uno también con sus brazos. No mames. Ay, güey. ¡Oh, no mames! Cortó la cabeza. ¿Dónde está? Voy a agarrar el lightsaber de Wookie. ¡Oh, lightsaber, bro! Nice. Ah, ya llegó. O sea, sí muy cabrón a los Master Soul. Ya es como un casco pro tipo de los seats, ¿no? Por eso la mayoría de los seats traen cascos. Ajá. No sé si está haciendo el rock. No. Pero a mí es mucho entrativa la... ¡Hola! En chile, ¿no? Ay, el rap izquierdo es donde tiene como un guante también. ¡Oh! Ahí está. El short circuit del brazo izquierdo. ¡Oh! 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 Mostar Thor. Tium, tium, tium. Tío, yo creo que ese es el episodio más perro de toda la serie, entonces. ¡Oh! 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 Nada, sí se le fue todo el presupuesto en ese pinche episodio de toda la serie ahí. ¡Esta perro es! ¡Esta perro es! De hecho, con la coreografía de la pelea. ¡Oh! No, 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 no. ¿No vas? ¿Me creí? Oh, s**t. Un nuevo hombre. ¿Y qué tal el hermano de ellos dos? Me dice que el solo es un master. Ya le quito el de enero. ¡Oh! ¿Doble? ¡Doble! ¡Ooooh! Adiós, Padawan. Ah, te dije, era el batillo, que le andaba ayudando Sí, a huevo Oh, le usó su propio truco Sí, nice Oh, no, no No Güey, literalmente todos fueron a morir Güey, mataron a todos Güey, what the fuck O sea, el único episodio bueno Si se matan a todos Oh, shit Oh, shit Nah, ¿se la hacen pasar por ella? Cerrando ciclos Pero pues tiene el tatuaje en la frente Ahí está, sí, a huevo tenía que seguir A huevo sí se está haciendo pasar por ella Uy, ya lo veo que no hace ella Dile, dile, dile No, es que este güey también va a querer O la va a tratar de convencer que se lo una Ah, va a querer su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!